¡Trabajo y tierra! ...y su programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica de 10.240.000 bolívares soberanos. Pero esto es solo el inicio de esta siembra de los rubros y que son espacios donde se está mancomunando la experiencia de los productores, las productores que tienen 15 años produciendo desde aquella iniciativa de nuestro comandante Chávez de recuperar todo espacio para la siembra y que hoy la juventud, los estudiantes reactivan, apoyan con su energía, con su iniciativa, con su ímpetu para cosechar un rendimiento de 915 toneladas.